Y precisamente vamos a hablar del poder del enfoque y nos acompaña nuestra especialista Paul No, no, tú si la tripas aquí, ¿verdad Paul? Bienvenido Pobrecito, no ve y dice, ay vale, tiene esto, ya esto, ya aquello Paul, el enfoque, vamos a definir la palabra enfoque Eso es algo muy, muy importante, mira, hay tres cosas que logras cuando te enfocas Número uno, te conviertes en un experto Cuando tú te enfocas, ganas experiencia y esa experiencia te lleva a convertirte en un experto Lo segundo que diría que te logras es alcanzar tus metas, que es lo que realmente la gente desea Y tercero, logras sentirte feliz, alegre, contento Entonces esas tres cosas son lo que yo definiría el enfoque Cuando tienes enfoque, te conviertes en experto, eres alegre pero también logras tus metas Es como, es lo que muchas personas pueden decir Una bien llamada meta Yo voy para allá y es para allá y hasta que no llegue allí, yo no me detengo Pero también es como llegues a ese lugar Porque muchas veces llegar a ese lugar te puede provocar o generar bien llamado, mal llamado, karma Bueno, el camino hacia la meta Yo creo que en el transcurso de ese proceso, uno a veces tiene sufrimientos Claro, tropiezos Pero a medida que uno va avanzando, también va alcanzando alegría debido a que estás más cerca de lo que te estás proponiendo Eso se convierte en tu motivación Y yo diría que todas las personas tienen esa capacidad de enfocarse Porque hay veces me preguntan y me dicen, no, pero es que yo no me logro enfocar Yo quiero hacer un ejercicio rapidito aquí, con los televidentes también ¿Vale? Sí En tres segundos, a la cuenta de tres, ustedes van a buscar el color rojo Ya lo encontré, perdón Uno, dos, tres Ah, ya, lo tenía aquí, iba ahí para la puerta Vale, vale, ¿ya todos lo encontraron? Sí ¿Cuántos encontraron el color azul? Yo ¿Tú lo encontraste? No, mentira, no entiendo ¿Está aquí? No Está, lo acabo de encontrar ahora que me lo dijiste Está aquí Exacto Ahora que te lo dije Ajá Pero cuando te dije que fueras a buscar el color rojo, te enfocaste en el color rojo En el color rojo, exacto Ok, ahora yo les voy a decir, les voy a pedir que busquen el color azul A la cuenta de tres, mírenlo, uno, dos, tres Me adelanto Y yo volvería a preguntarles, ¿y el color blanco lo vieron? No No Por supuesto, ahí es donde está la clave de cómo enfocarse Y eso es una práctica, hay un aprendizaje que tenemos desde niño Yo no sé si ustedes alguna vez practicaron, han puesto a los hijos de ustedes a buscar cuando están manejando Busquen los carros de color amarillo, 20 Ajá Sí, sí Eso es un principio de aprendizaje, aprender a enfocarse, a encontrar las cosas donde están